Vale gente, vamos a probar Resident Evil Village Esta es la demo, vamos a ver el tercera persona Cómo funciona A ver si está chulo el Resident en tercera persona La demo yo creo que dura más o menos media hora O sea que vamos a verlo Curioso el juego este en tercera persona, ¿no? A ver, una cerradura fácil de forzar Vale, pues ¿por qué no la fuerzas? Eh, máquina Para echarse y levantarse ¿Qué os parece el juego en tercera persona? ¿Qué estás haciendo? Hostia, mi madre Que se quiere meter por ahí Vale, vale, vamos a terminar de... Vamos a terminar de ver esto Levántate Oye, tengo una pipa, tú Equipar ¿Cómo me puedo levantar? Vale Está cerrado por dentro Imagino que así a punto Vale, pues sí que me tengo que agachar Ya, este no es el principio del juego Es que no me he hecho el Resident Evil Quería probarlo en tercera persona A ver cómo se veía A ver, coger Chatarra Tirar objetos Tengo aquí munición Medicamentos Puedo crear medicamento y munición de pistola Y tengo la copa esta Por si nos encontramos vino por ahí Nos echemos un chatito Anillo de ojo maldito Ver objetos clave en el inventario Tenemos el anillo Hay una piedra en forma de ojo incrustada Vamos a ver a Dimitrescu, tío Esa está potente La... Correr Si me enseña a correr Es por algo que no me gusta Fluidos químicos Ojo, eh Vale, estamos aquí Aquí hace falta una ganzúa Y los aposentos es donde hemos comenzado, ¿no? Esta es la puerta que antes estaba cerrada Que no podíamos abrir Pólvora Perfecto Así podemos crear munición La he abierto Vale, hemos abierto Hemos abierto, gente ¿Qué os parece en tercera persona? ¿Dónde tienen arroz? Hostia ¿Qué os parece en tercera persona? ¿Mejora o empeora según vosotros? Yo creo que en primera persona mola más A ver Le puedo poner el anillo de ojo maldito A alguno de estos Voy a probar en todos Por si acaso ¿A ti te gusta más en tercera? A mí me gusta más en primera Creo que le da como más Sensación de terror No me puedo ir de la casa O sea, básicamente Yo como un buen cagón Hay que comprobar en esta clase de juegos Si podemos escapar Tengo la sensación De que si subo esas escaleras Van a pasar cosas terribles O sea, que vamos a... Volvemos a vernos ¿Tú qué? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde hay negocio? ¿Ha encontrado ya a su hija? No Si estuviera aquí La dama del castillo Tendría a la pequeña Rose En sus aposentos ¿No cree? Dimitrescu La misma ¿Por qué no echa un vistazo? A lo mejor tiene suerte Y hablando de mirar ¿Quiere comprar algo? ¿Le podemos comprar algo A este... A este amable caballero? A ver Vamos a ver ¿Qué tiene usted en la tienda? ¿Puedo mejorar las armas? ¿Qué haces en nuevas chucherías, señor Winters? Vale Tenemos 5.000 monedas El cabal le puedo comprar la escopeta Le puedo comprar la escopeta Ya del tirón Así como quien no quiere la cosa Le puedo mejorar un poco el arma También Gente Le pillo la escopeta O... O algo de esto Y le puedo vender estas movidas O sea, le puedo vender la copa Crimea Esto es un tesoro Se lo voy a vender A tomar por culo ¿Cambiar? Sí Pues mira Voy a comprarte la escopeta Porque soy un avaricioso Así de primeras Y te voy a pillar munición de escopeta Porque soy un avaricioso Y pa' por si acaso Pa' por si acaso Como soy pobre Te voy a mejorar la potencia de la pipa No puedo Porque soy un asquerosamente pobre Entonces no te voy a comprar nada más Doy asco Pero soy un tío asqueroso con escopeta Que quede claro Anda No puedo usarlo aquí Casi Casi No ha colado Güey Buen intento Pero voy a hacer como que me has asustado ¡Ay! Güey Que esta vez sí que me has pillado Macho Esta vez sí que me has pillado Bueno Voy con escopeta Pero vamos a subir más tarde ¿Sabes? Vamos a subir más tarde A ver ¿Qué tenemos por aquí? Aquí no hay nada Joder tío Yo no quiero subir arriba Si es que Se escucha la tos de la droga por ahí A mí no me vas a pillar Ya te lo digo yo Diez hijas Vela, Cassandra y Daniela Muy majas ellas Joder La vela como sea Esta de aquí de la izquierda Pobrecilla macho Le han dado mal el nombre La vela tiene cara de otra tío Por lo menos Cassandra Y Daniela Pues oye que oye Pero joder A la pobre vela La han sacado pa'l culo Pero bueno Vamos a seguir continuando Vamos a explorar Aquí hay unas pequeñas cortinas Muy bonitas Con pinta de tela terciopelada Terciopelada Así muy chulas Digamos Continuemos Pasamos de una bonita sala Construida Con un cuadro recojonudo A una zona completamente Asquerosa Muy de resident esto Pero tenemos los dineros Oye me han dado Algo Claro, claro Eso es lo que me Me han dado una especie Como de reloj Que no sé dónde está Esto no funciona Esto no funciona Voy a tener que subir Las escaleras Lamentablemente Entrega un varón y tres hembras Reunión Reunión de negocios Voy a tener que subir Las escaleras Lo cual no me apetece nada Está cerrado Voy a tener que subir Las escaleras principales Y ahí voy a ver A la menina De la Dreamy Tech Esta Seguro Vamos Vamos a hacernos amigos Si hay alguien ahí Arriba Que se quiera hacer Mi amigo Vale No hay nadie De momento Estamos bien Munición de pistola Eso está muy bien Esto es para Abrirla Si hay una tos Una tos como de De Goga De fondo Una tos así Cobitosa Vamos a Ver todo esto A ver si hay cosas De valor Una taza Puedes romper Algunos objetos A tomar por culo Pues nada Somos matones En este juego Nos dedicamos A destrozar El mobiliario Está cerrado Por dentro Y el juego Me está invitando A subir arriba A la choza De la señora De la señora Que va a querer Que va a querer Eh Hacernos O que le hagamos Un hijo Posiblemente O a lo mejor Meternos Cuatro navajazos Esta puerta La dejamos Para el final Bueno pone Pone habitación del vino Vamos del tirón ¿Ves? Hay que ir Hay que ir Donde pone vino Del tirón Gente Ni lo pensé Ni un segundo Pongamos el anillo Tampoco se puede usar ahí Nada La habitación del vino Esto es para encerrarse aquí Hacerla la sala segura Del juego Y ya está Dejar pasar las horas Oye Aquí hay algo No hay nada Continuemos Más pasillos Otra sala cerrada Por dentro Un mirador Para creerte importante Oye Vamos a romper esto Pólvora Pólvora La pólvora Es importante Uno siempre Se hace una herida Que más hay Esto no lo puedo abrir Todavía Esto no lo puedo abrir Vamos a ver Si por aquí hay algo Si no Ya hemos terminado el juego Ya nos hemos quedado Pillaos Abandonamos Y a correr A otra cosa Aquí no hay nada Uy 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 Esto vamos a dejarlo Para luego Que ahí me va a salir Un chungo Primero vamos a romper El mobiliario Pillemos la hierba Que nunca está De mal tener hierba Vamos a crear medicamento Medicamento Hierba Más fluido químico Deme usted Por favor Vale Ahora tengo Dos medicamentos Me sirve Joder macho No me va a aceptar El ojo En ningún lado Tío No me va a aceptar El ojo En ningún lado Vamos a volver Donde el vino Que este es el sitio Más Algo me he dejado Por ahí No puedo usarse Aquí A ver Voy a ver el ojo Que dice Hay una piedra En forma de ojo Incrustada Ligeramente En el anillo Creo que podría sacarla Con fuerza No funciona Wey Ha estado bien El intento Juegas a otra liga Tío Yo no soy Ni Alexo Ni Bierra ¿Sabes? Yo Yo tengo más Tengo más Temple Tío Me tienes que pillar Con un nivel de tensión Que flipas Para que a mí Me asuste eso Vale Esta sala de aquí He ido A ver Ábrela Cerrado por dentro Aquí está Algo me estoy saltando Por aquí algo Tiene que haber Vale Esto lo puedo romper Siempre se agradece ¿Tengo un límite De munición De pistola O qué? Tengo la sensación De que sí No No va a ocurrir Eso no va a ocurrir Wey Nada Si alguien sabe Cómo continúe Chivádmelo Porque solo tengo una hora Y me gustaría ir Lo más rápido posible Examina El anillo El anillo Ah, vale Hay un botón Que pone examinar Ah, amigo Ojo maldito Vale, vale, vale Vale, vale Gracias Vale, arriba Arriba había una Que Arriba había una Que tenía Como un ojo Para poner Es que como solo Tengo una hora Por ir un poco Lo más Al turrón posible Por aquí Es que yo no sabía Esas cosas Del Resident Llevo muchos años Ya sin jugar El Resident Evil Madre mía Madre mía No destripo a un hombre Desde hace mucho Déjame colgarte Cortarte la yugula Y... ¡Hostia! Mi puta madre Vivo, muerto ¡Uuuh! ¡Cómeme! ¿Cómo te sientes? ¿Pero cómo? ¡Ay, Dios! ¡Uy, tío! ¿No ves que esta Es vampiresa Y te quiere Uy, qué pena Que ha desaparecido Que ya había preparado La escopeta Para hacerme amigo De ella Estaba preparado Para una amistad Con ella, tío ¿Dónde estás? ¡A la verga, perra! Vamos a ver Tranquilamente Los cajones Tenemos aquí Una puerta Vamos a cargar Oye, por favor Que estoy cargando Señora Oye, ¿aquí no hay nada ¿O qué? Aquí no hay nada, ¿no? Pues vaya Phil O sea, me ha hecho Entrar aquí Esto que Ah, mira, mira ¡Madre mía! ¿Dónde estamos? Bueno, ya no suena La música de la hostigación Me quería Chupar la sangre, macho 9 de junio Hoy ha sido mi primer día Trabajando en el castillo Qué sorpresa me lleve A ver que el lugar Estaba gobernado Por mujeres Nuestra señora Y sus hijas Insistían en que No nos preocupáramos Que no mordían Lo decían de una forma Un tanto peculiar Vamos, que básicamente Está diciendo Que son todos unos Cabrones El testillo Vamos a avanzar Un poquillo más En el juego Para ver Qué tal A ver Tiene su ¿Sabéis lo que pasa? Yo estoy acostumbrado A jugar estos juegos También en Oye, ahí hay alguien Hostia La La señora La señora Que nos queremos ligar Salió un first date La Lady Dimitrescu Vale Por ahí podemos bajar ¿No? Vamos por aquí primero O vamos a ir a hostigar A Lady Dimitrescu Ahí desde el minuto uno Oh Y munición de escopeta Como me gusta Papá Oye, bonita casa ¿Eh? Oye, mirad Qué mural más bonito Confía en la luz Qué bonito, ¿no? Esto es como muy Idílico, tío Ahí en plan como griego O algo así Muy bonita Me gusta la decoración De esta casa Es una mezcla Entre Destrozado Y mierda Ya hemos acabado aquí En esa habitación Te digo algo Dímelo Mientras hago más chatras Así en plan Michael Jackson Oli ¿Qué pasa al mundo Freakland? ¿Te cuentas? ¿Cómo estás? Es un puzzle Ah Esto de la luz Es un puzzle Hostia Que lo puedo empujar Pulgentuza, tú Que voy a provocar Un incendio en la casa Madre mía Pues aquí andamos Te llevas en... Gracias por visitarme Bueno, bueno Hostia, pero si tengo Líterna y todo Si voy Voy super... Oye, que silla Más cómoda, ¿eh? Que silla Más cómoda, ¿no? Para sentarte ahí En una Deliciosa Ten ahí con invitados Y decirle a los invitados Mira, siéntate aquí Que vas a estar a gustito Está cubierto de sangre seca Una silla gamer Esta, esta silla es del fisio El fisio te dice Mira, siéntate aquí Que esto es Un nuevo método De punción seca Que te va a dejar Como nuevo La espalda Al culito Y todo Siéntate Siéntate Vamos a ver Si vemos a Lady Dimitrescu Y nos dice Cosas bellas, tío Tengo ganas ya Yo voy un poco rápido Pero porque quiero ver A la... A la menina, ¿sabes? La acupuntura De la buena Bueno Irina Apetito 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 Inestable Y demasiado Yo me... Yo soy de los tres primeros Apetito Voraz Es de lo único Que sufro Madre mía Que ha caído Un cadáver Del techo Vamos a romper esto Munición de escopatea Bien Bien Vamos a empujar Los cadáveres Coño A ver si me tiran Munición o algo Oye Cositas buenas, eh Chatarra Inventario para Crear munición Munición de pistola Venga, vamos a crear Ya está Ojo Ideas Páltico Dozo Es de metal Gratze Vamos al lío Oye Dimitrescu ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que tiene una espada! Esto es como El Skyrim Que es como El Skyrim Oye Déjame apuntar A la cabeza ¡Hostia! ¡Que me va a dar! ¡A la verga! ¡Perro! Eh Un cráneo de cristal Me gusta El formato este Del Scrolls Skyrim En el juego, eh Me ha gustado ¿Qué pasa Lonely? Me ha dado dinero Oye Oye Se escuchan por ahí Mazos de pelabergas ¿Eh? ¡Hostia! Espérate Espérate Te voy a hacer un masaje Le tenía que dar Un amor especial A este Porque Me ha ido por la espalda Como un Maldito Screen of the Dead ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás tío? ¿Qué te cuentas? Gracias por el Volume maestro Titán Y bienvenido Al puto manicomio Estamos jugando Al Resident Evil Formato Skyrim Y tengo unos Zombies Pelabergas Pues que Se quieren hacer Mis amigos Oye 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 Oiga Eh 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 Muchacho Vamos a calmarnos Vamos a A Cal Marnos Por Dios Collar de Ingrid Madre mía Al Skyrim Este Si He llegado A los Mil Seguidores Marti Llegué Hace Una Semana Chatarra Hace Una Semanita Llegué A los Mil Seguidores Esto Está de Locos Si Si Estamos Probando El modo Tercer Persona A tomar Por culo Copón Oye Cuanto Dinero Dan Los Skyrianos Estos No Oye Aquí Me puedo Agachar Pues no No puedo Vamos a ver Si encontramos A la culona De la Dimitrescu Oh Oh Papá Oh papá Oh papá Que Oye Oye Por favor Me dejas Coger La munición De la Escopeta Antes De darme Por culo A ver Yo te Pero A mi No me Odies Oye Yo os digo Una cosa La Dimitrescu Gustará Por el Rollo Que es Culona Y tal Pero a mi La Vampiresa Me Motiva Yo estoy Por dejarme Morder Y todo Te lo Digo Así De buen Rollo Que me Pegue A un Mordisquillo Ahí Oye Donde Donde Oye Déjame En paz Que no Quiero Rollo Contigo No Quiero Rollo Yo Soy un Hombre Casado Yo estoy Con una Mujer Tengo Novia Señora Zombie Acepta Tu derrota Y Acepta Que no Que no Va a Haber Liación Ya se ha Ido No haces Nada Bueno Por lo menos Le doy Unos Toquecillos Hostia Como se ha Puesto la Cosa Pule Delicioso Pues nada Gente Ya nos hemos Hecho La demo Oye Me ha gustado En tercera persona Tiene su rollito La demo Espero que os haya Molao Este video va para Mi canal de youtube Suscribíos Los de youtube Y los de youtube Venidos a mi canal De twitch Y los que estáis en twitch Y los a mi canal De youtube Estáis todos invitados Y dejad los comentarios Igual que me los han Dejado los Jodidos de twitch Gente de youtube Un besazo